Hola, hola mis hermosuras, bienvenidos un día más, el día de hoy mis hermosuras les doy la más cordial bienvenida, me encuentro en mi cocina porque ahora este día lunes nos va a tocar darle ese cariñito a esta linda cocina, espero que les guste, que se motiven, seguimos con el reto de hogares más limpios, sigo en colaboración con mis hermosas amigas Marite Wong y Maggie Glass, no olviden pasar por sus canales y tú si eres nuevo y estás pasando por casualidad te invito a que te suscribas y seas parte de esta hermosa familia, aprieta ese botoncito de la suscripción para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y ahora sí mis hermosuras como decimos siempre, ¡vámonos! Ok mis hermosuras comenzamos, miren acá les estoy mostrando la realidad, así está la cocina, está súper tirada, vamos a quitar todo lo que está acá, vamos a limpiar estas encimeras en esta cajita estoy guardando todas las decoraciones y miren acá también hay un desastre, tenemos trastes, vamos a limpiar también lo que son las gavetas de los muebles entonces como pueden ver se sigue acumulando un poco de grasa porque ya tenía un buen rato de no limpiar la cocina a profundidad, miren la estufa pues también está bastante sucia y bueno vamos a ponerle manos a la obra miren lo primero que estoy haciendo es que ya retiré lo que son las parrillas de la estufa y les voy a estar agregando agua, acá les voy a pasar un super tip que de verdad sí funciona bastante bien chicas miren voy a estar utilizando lo que es este, es bastante fuerte este químico pero está buenísimo para arrancar toda la grasa es el Easy Off a mí la verdad me encanta como trabaja, por este otro lado sé que no se está apreciando pero lo que voy a hacer es que voy a estarlas rociando con el líquido y las voy a estar colocando en una bolsa plástica ¿por qué? porque la bolsa plástica va a permitir que genere un poquito de calor y eso va a hacer que sea más fácil que se desprenda la grasa de las parrillas las voy a dejar aproximadamente como por media hora si no es que un poquito más lo que me esté tardando en estar limpiando y organizando las otras partes de la cocina pruébenlo y verán que les va a gustar al final cuando ya esté lavando las parrillas de la estufa se las voy a estar mostrando como cae la grasa dentro de la bolsa también sirve para que no tengamos ese olor tan fuerte de este químico que la verdad sí es bastante fuerte si ustedes no tienen tan sucias las parrillas podrían usar mejor agua con jabón y vinagre que también funciona bastante bien miren acá la estoy cerrando ya la bolsa y se va a quedar ahí reposando sacando toda esa grasa de la parrilla ok mis bellas vamos a arrancar ya lo único que voy a estar haciendo es que voy a estar preparando mi agüita con jabón estos jaboncitos son de lava vajía que ya se los estuve recomendando en el vídeo anterior me gustó mucho cómo trabajan y creo que van a ser perfectos para sacar la grasa de los mueblecitos y también lo voy a estar utilizando en los counters voy a estar retirando todas las cosas para poder limpiar mejor también les cuento que miren ya llegó esta nueva jaboncito que lo voy a estar probando en la estufa es la pastita rosada muy famosa que sale en muchos canales de limpieza de acá de youtube y también en tiktok así que les dejo cámara rápida para no aburrirlas espero que disfruten del vídeo no olviden regalarme un like y compartir con una persona que ande haciendo limpiezas y depuraciones también y acompáñenme me i don't wanna say you know ain't gonna keep it up ¡Suscríbete al canal! 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 Ya reposó lo suficiente el líquido Ya estuvo trabajando para estar retirando lo que es en sí la grasa La verdad muy contenta, sí se los recomiendo Búsquense una bolsita plástica para que estén guardando ahí sus parrillas Con el líquido que le vayan a estar agregando Excelente, me encantó chicas Y ahorita les voy a mostrar cómo luce en la bolsa La grasita que estuvo desprendiendo de las parrillas Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Tú debes saber que tú tienes una oportunidad Lleves una oportunidad Y yo, tú nunca vas a repetir Lleves una oportunidad Y yo, yo, tú nunca vas a repetir miren aquí está la prueba ahorita miren se las estoy enfocando más miren cómo se ve la grasa y ahorita ya la voy a a poner en el basurero así que chicas ahí está el tip espero que les haya gustado a la bolsa y no en que no quipen y yo ya no Ok mis hermosuras, miren qué belleza de cocina quedó Quedó súper limpiecita, a pesar que no pudimos depurar casi nada Pero la verdad chicas, estoy muy contenta, muy satisfecha Miren acá la mini estación de café que siempre hago Pequeños detallitos de verano Hoy no me enfoqué tanto en la decoración Quise más organizar y limpiar mis bellas Miren esta otra área, parece algo nuevo, irreconocible a como la tenía Miren chicas, está súper bellísimo Espero que los haya motivado, que las haya inspirado Miren la parte de arriba de los muebles, súper limpia Sí funcionó el jaboncito de la lavavajía, me encantó Se los recomiendo mis bellas, como pueden ver todo está súper organizado Y limpio También te recuerdo la frasecita de la semana Bendecida, agradecida y enfocada Así que yo soy Xiaomi Moss y te mando muchas bendiciones Nos vemos en un próximo video Bye bye No olvides pasar por los canales de mis amiguitas Marije Wong y Maggie Kles Solo un rayo del sol Cambia el tiempo No olvides pasar por los canales de mis amiguitas